Contorno y geografía de sueño y de madera Tienes guitarras soles que encienden la garganta Ecos que condecoran la sangre con estruendo El corazón con brasas Maestro José Antonio Aleano, 45 años, mucha historia 45 años, un camino andado y un próximo hasta siempre a nuestro público Ese mismo que nos arropó con su afecto durante todo este tiempo Estamos aquí celebrando esta fiesta para Sembrador En compañía de los históricos integrantes, de los actuales integrantes Y con un grupo de músicos notables Que creemos podemos brindar lo mejor de nosotros El viernes en el Teatro Municipal Y hacerlo como mejor nos gusta y sabemos, cantando El grupo Sembrador de hecho dejó sus huellas Y sigue dejando a través del tiempo la canción de autor ¿Cuál consideras que es el principal legado del grupo? Bueno, yo creo que Sembrador tiene algunas características muy peculiares Pero rescato como la más importante y creo que puede ser un legado Para la gente que está haciendo canción testimonial muy buena en el Paraguay en este momento Que es la coherencia O sea, haber sido fiel durante 45 años a lo que se planteó de entrada Contra viento y marea, con largos periodos sin actuar Con la posibilidad de cantar siempre lo que sus integrantes quisieron unánimemente Y no apartarse nunca de ese arte que da testimonio de su tiempo Nosotros sostenemos que el arte que nos entronca en la realidad Sirve para bien poco Y en ese contexto hemos construido estos años Estas cuatro décadas y media de grupos Sembrador De hecho el eslogan de este show dice mucho Camino Andado hasta pronto Camino Andado realmente Camino Andado hasta siempre dice Porque nosotros creemos que llegó el momento de bajar el telón de las actuaciones El bichito de la música no deja de picar nunca Así que nos encontrarán, no sé si como Sembrador Pero algunos de nosotros todavía vinculados a la música Pero llegó el momento, hay una realidad Así como nosotros no nos apeamos de nuestros principios musicales Este tiempo es diferente al nuestro No digo que sea mejor ni peor Es distinto Y nuestro canto no es que ha quedado desfasado Pero no es el canto de las redes sociales y de las carreteras informáticas Es el canto más de la proximidad El canto de estar juntos De sentirse juntos Y bueno, ese canto ha cedido Paso a lo que este tiempo impone Y nosotros somos perfectamente conscientes De que tenemos que adecuarnos a esa realidad Por eso, al contrario de lo que hace otra gente Que permanece y sigue y sigue Y uno no sabe si están o no están Nosotros decimos no, vamos a despedirnos de la gente Y lo vamos a hacer con un show que creemos que puede ser muy importante Y que va a marcar también la aparición del último disco de Sembrador Lo grabamos como trío Que es la conformación que tenemos ahora Con las canciones ganadoras del concurso nacional de la composición joven Maneco Garbet Que se llama así en homenaje a nuestros dos duendes Estos compañeros entrañables que cambiaron de forma de estar Pero que están con nosotros en sus canciones Y aparte de las diez obras que grabamos, nuevas Hay cinco que son bonus tracks Donde está la esencia del Sembrador histórico Con dos canciones de Maneco Dos canciones de Jorge Y una canción de Jorge y Maneco Vale decir, es una fiesta que creemos que puede llegar a ser completa ¿Todo llegara a esta decisión o fluyó naturalmente? No, fluyó naturalmente El año pasado recalamos en la idea de que cumplíamos 45 años Y algo teníamos que hacer Entonces programamos tres cosas La convocatoria al concurso, la grabación del disco Y un concierto final, digamos Y es lo que estamos haciendo Convocamos al concurso, tuvimos 53 obras Estuvimos en ABC TV justamente Claro que estuvimos en ABC TV Seguramente eso contribuyó mucho para que la gente joven se anime Son todos compositores entre 18 y 30 años Nacidos en el Paraguay Que hacen música paraguaya Y el disco que salió Es un disco raro Porque quiebra el Sembrador más convencional, digamos Y se adentra en otros caminos Una despedida jornada, podemos decir Sí, a través de este disco Pero el show que vamos a brindar De 21 momentos musicales Es un show más largo que lo que suele plantear Sembrador A propósito Queremos recorrer ese camino cantando Y lo hacemos con las canciones Que han marcado la vida del conjunto en todo este tiempo Algunos nombres de estos autores jóvenes que resultaron ganadores Vemos por ejemplo a Miguel Narváez Miguel Narváez ganó el concurso Ganó el primer premio con su obra Arbolito Seco Que nosotros creemos es una creación en la voz de Gilda Como está en el disco El segundo premio fue para una guarania rap Imaginate el Sembrador cantando un rap Genial Una guarania rap de Ariel Prieto Que se llama Canción a Flores Un homenaje al creador de la guarania Con una letra preciosa Y el tercer premio es de un chico Que es psicólogo ya Egresado hace poco tiempo Recientemente Que se llama Diego Carmona Y la canción se llama Raudal Que es también una canción Una polca canción Bastante extraña En su factura y en su letra Y después están las siete galardonadas Hay una polca tradicional De un chico que se llama Pablo Báez Que le canta a Emboscada La canción se llama Emboscada a mi ciudad Y hay otras cosas Paula Rodríguez, la gran bajista Participó y obtuvo una mención Con su obra Sal de mí Una canción muy rara pero muy hermosa Hay un casi un Bossa Nova Que se llama Café en la Capital De Vicky Rolón Y bueno Es un disco Es un disco para escuchar Obviamente la gente va a estar ahí Va a agradecerlo Despedirlo Pero si tuviera que despedir Como José Antonio A Sembrador Y agradecerle algo A este grupo Que también te dio tanto Mirando a cámara ¿Qué le dirías al grupo? Le diría Compañeros Hemos cumplido Con nuestro deber de artistas Decir lo que pasaba Denunciar lo que estaba mal Alentar lo que estaba bien Y me acordaría De los versos finales Del canto de esperanza De Carlos Que ha marcado Carlos Noguera Que ha marcado La vida de Sembrador La estrella en el pecho En la boca Una flor La música El trigo La paz Los niños El cielo más claro y azul Esa es la patria En que quiero vivir La música La música La música Muchas gracias todavía, hijos Antonio, para rato. Bueno, muchas gracias. Yo no he hecho una carrera solista muy grande, sí, tengo algunos discos solistas, pero verdaderamente voy a extrañar Sembrador. Se va un pedazo de mi alma, pero se va entera y eso es importante. ¿Queda lo más importante? Queda lo más importante que son nuestros discos. Siempre hemos sostenido que para el escritor el libro y para el músico el disco, y hay una quincena de discos más o menos detrás nuestro y están allí para la gente que quiera explorar la canción testimonial del Paraguay. Allí nos van a encontrar. Muchas gracias, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y por este momento que seguramente nos va a ayudar a que la gente venga, como decía al principio, a arroparnos con su cariño. Gracias.